Panorama Judicial Panorama Judicial Llegaban a las víctimas, les ofrecían una vivienda en diferentes sectores de la ciudad, ellos procedían a verificar la misma, a hacer visitas de las mismas y después de ellos procedían a pedirle una suma de dinero. Normalmente si el inmueble estaba evaluado en 200 millones, ellos manifestaban que lo podían conseguir en 80 millones, 50 millones y eso lógicamente despertaba la atención y el interés de los incautos. Gracias a esto, gracias a las informaciones de esas personas que fueron estafadas, se logra adelantar un proceso investigativo que logra hoy, se logra la captura de lo que podíamos denominar la reina de la estafa en esta modalidad. Estamos hablando de cinco denuncias ya consolidadas que ascienden prácticamente a más de mil millones de pesos en diferentes hechos.